¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Aquí les saluda su amigazo Arturo el Pescador. Quiero decirles que hoy me encuentro aquí en el lago donde yo entreno para pescar. Pero veo que ya le falta mucha agua. En este laguito quiero decirles que yo lo he estado supliendo de pescados. Entonces le eché bastantes pescados a este lago. Pero veo que el amigo pues no le ha echado más agua. Y entonces aquí en este lago señores tengo crappies, tengo bagres y bases. Vamos a ver si logro sacar algunos para podérselos mostrar y a ver qué decisión tomo. Si los voy a tener que sacar porque falta un mes más de calor. Y yo pienso de que corren un peligro que se vayan a morir. O que el águila pues se los vaya a comer porque veo que el agua ya está muy pachita. Observan. Ya está muy pachita el agua. Y pues este vamos a ver qué podemos hacer. A que acuerdo llego con el amigo. Si pues echamos más agua al lago. O nos vamos a tener que comer los pescados. Una de dos. O yo prefiero mejor echarle más agua. Ahí vamos a ver en qué acuerdo llegamos con ellos. Porque él me dijo el lago va a ser mío y los pescados van a ser tuyos. Pues este laguito aquí era para venirme a entretener. Pero veo que ya está muy bajita el agua. Vamos a ver qué logro sacar aquí. Para mostrárselo. Se hundió esta boya. Vamos a ver. Ah la soltaron. Ah la hundieron otra vez. Ahí está. Ahí está. Ahora sí señores. Ahora sí señores. Ah. Vamos a ver si lo logro sacar. Ahí viene señores. Ahí viene. Ah. Venga para acá. A ver qué es. Ay. Ay. Ya sabía. Ay ay ay. Miren señores. Me quebró mi vara. Me quebró mi vara. No. Yo sabía que habían bases. Miren. Pero me quebró mi vara. A lo mejor ya estaba muy tostada esa vara. Pero sí. Miren. Y hay bonitos bases aquí todavía. No. No se han muerto. Es lo que yo quería. Quería ver. Sí. Todavía. Habían bases. Miren señores. Bien gorditos que están. Observen. Una chulada de bases. Miren. Yo pienso. Como hay mucha lana. Debajo. Si van a sobrevivir. Porque está algo. Allá. Oh no. Yo pensé que habían hundido la otra. Si van a sobrevivir. No me lo voy a llevar. Porque. Este. Si yo pienso que sí está hondo allí. Y ellos se esconden de los. De los depredadores. Allí pues. Y pues. Lo vamos a dejar. No me lo voy a llevar. Vamos. Al agua. Vámonos. Vámonos. Eso mero. Un clavadito. Ajá. Y. Muy bonito. Pero. Mi vara. ¿Qué pasó con mi vara? Se quebró. Ay. 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 Vamos a ver si sacamos otro señores. ¿Saben qué señores? Me viene mejor de donde estaba en la pesca. En aquel laguito donde estaba pescando hoy. Ya no cayó otro más. Yo pienso que esos pescados. Este. Están metidos ahí entre la lana. Y pues. Ah. Mejor me viene. Me dio hambre. Les cuento que bien que me empezó a chillar las tripas. me hacían las tripas y un hambre que me empezó a dar dije yo no dije yo mejor me voy y pues miren aquí le vamos a pegar juego ahorita a este asador tortillas patacos miren vamos a echarle aceite aquí a esta cosa que chilla que chilla el sartén y yo mejor me voy y me voy a preparar unos mis buenos tacos y a disfrutármelos dije yo y miren lo que le vamos a echar aquí a esto servo miren señores chulada miren nomás miren que chulada puro tomatillo chilito pimientón cebolla y ajo no miro yo aquí ahorita le voy a echar unos ajitos allí para echárselo y allá vamos a ver lo que le vamos a echar allí es una sorpresa pues me antojaron los tacos señores serven aquí está uno de los secretos de mi cocina ajo mmm que rico a mi el coronavirus no me pegó casi le eché la 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 el recipiente esto miren estos van a salir unos tacos al mojo de ajo y este consomé que le vamos a poner tiene como unos que serán unos 7 unos 7 votos de consomé un poquito de cada uno ya hicimos una mezcla esto es un invento que yo hice y ahora si a batirlo la 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 más que la 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 Ahí está señores Ahorita van a estar esos taquitos De chuparnos los dedos Observen señores Un salmón entero Vamos a hacernos unos taquitos de salmón Ahorita mostramos Mira César Aquí estoy en una llamada señores Con un suscriptor Que me ha llamado Que es César César que te llamas? César Rodríguez Me está llamando Allí este El conquista César La verdad yo no lo quería decir Pero lo voy a tener que decir Es que hoy estoy de manteles largos Señores Es mi cumpleaños Y pues el amigo César Me está llamando Y pues es por la razón Por la que ustedes ven globos Allá miren Hay unos globos Y pues vamos a hacer unos taquitos Aquí van a venir unos amigos Y vamos a disfrutar esta cocina Ok César Ok César Muchas gracias por tu llamada César Y pues este Ahí estamos en contacto Ok Como ya escucharon señores La verdad no lo quería decir Pero este Dios me ha permitido El día de hoy Estar de manteles largos Pues Y pues vamos a Hacer unos 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 taquitos De salmón Para los invitados Que van a estar viniendo Y pues Eso ven ustedes Allí Globos Allá hay más globos Y pues Gracias a Dios Que Dios me permite Cumplir un año más Y Sobre todo Con mucha salud Gracias a Dios Eso se lo debo yo A mi Dios Y pues este Esto es lo que le voy a A dar a mis invitados Tacos Los que vienen a la casa De Arturo el Pescador Y si Se supone que en esta casa Hay pescado Porque es casa De un pescador Entonces pues Yo no sé si les va a gustar O no No creo que sí Porque pues Estos tacos A quien no se le van a antojar Miren señores Que estulada Quiero decirles que Pues le puse Ahí su consomé Y ¿Se acuerdan del ajo? Miren Estos se llaman Tacos al mojo de ajo Le puse todo esto De ajo Entonces Eso le va a tirar Un sabor De Ay mamá Va a salir Sabrosísimo Señores Esto está quedando Señores Miren Ay 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 Los palmes Los dedos Esto merece Una sodita Bien fría Una Coca-Cola Yo no soy como Cristiano Ronaldo Quiso a un lado La Coca-Cola Nah Venga pa'ca Miren mi hielera Ahí está mi hielera Miren Aquí Pescado Tiene ahí Vamos a disfrutar Esta coquita Quiero decirles Que este calor Este calor Está abrazador Está muy fuerte Miren A los tacos de salmón Los tienen que estar Meneando Porque el salmón Si se les pega Agarró un juego La toalla La mamá Tiene un problema A ver si no me jalan Las orejas Queme la servilleta Miren Miren como va quedando Esto se tiene que Deshacer Hacerse tipo sol Y aquí está El chismolito De que le vamos A dejar caer ¿Ves? Y pues Humildemente Señores Humildemente Quiero Festejar Mi Mi cumpleaños Con mi Familia Y pues Quiero invitar A más personas Personas que me van a ver Allegados A la familia Quiero pedirles Una disculpa Pues Como pueden observar Mi casa es muy pequeñita Si algo chica Pues Pues no me cabe Mucha gente Pero Muchas gracias A todos los que me han estado Saludando A través de Facebook Por Messenger Muchas gracias Les agradezco muchísimo Ese cariño Que Que me tienen Y pues Aquí estamos Haciéndonos Este es Uno de los salmones Que fuimos a agarrar Al mar Unos salmones Bien limpiecitos Que vienen De allá Del mar Miren Que chulada Que chulada Una belleza Un solo salmón Llenó el sartén Quiero decirles Que este fue el salmón Que agarró el compa Cristian Me lo regaló Me dijo Catrón Me dijo Llévese usted Este salmón Me dijo Que tengo unas truchas Agarró Me dijo Lléveselo usted Que me dijo Y pues Me lo dio Y pues Que llevo ahí las truchas Y yo me traje Este salmón Y pues Ahí estamos Y vieron eso Vieron esa maniobra Que le hice ahí A la paleta A ver si me logra salir Otra vez Miren Ah Jaja Observen Aquí hasta hacemos Maromas Con la paleta Esto ya está señores Esto ya estuvo señores Ahora Observen Le dejamos caer Esto Miren Observen Ahí estuvo Miren Ahora Ahora si Despacio Lo meneamos De modo que se revuelva Todo ese Chirme Listo Ahí miren En el pescado Esto está saliendo De chupar Me lo dejo Señores Jaja Que chulada Observen Una belleza Señores A esto Le llamo yo Manjar Miren Un manjar De tacos Ay Ahora si se me cayó Señores A la bala Los detalles De chupar A la bala Una belleza Sonimos Miren Parce Miren Casmak Miren Miren VMadom Miren Miren Aquí están mis regalos, miren señores que me vieron, observan, mis corbatas, camisas, este detallito, está muy bonito, una melosión muy hermosa, aquí viene un secreto, dinerito en efectivo, mis galletas, camisas, otra camisa, y este, no sé qué será, ay, 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 miren lo que viene aquí, un relojazo, qué bonito reloj, señores, miren, qué chulada de detalle, muchas gracias al brother Fernando, qué chulada, me siento muy bendecido, muy agradecido con Dios y con toda esta gente bella, y el brother Oliver, muchísimas gracias por todos estos detalles, una bendición de Dios, ok señores, hasta aquí voy a dejar este video, como pueden observar, ya todos se fueron, ya solito yo me quedé aquí, aquí me quedé solito yo, aquí están mis regalos que me trajeron, observen, ahorita los voy a ir a abrir, miren, no quedó nada del pastel de azul al pescador, quedó limpio, una chulada, una bendición, miren, casi se terminaron la perolada de tacos, pero como no habían solo tacos, habían también tamales, miren, fue la bollada de tamales, se fue toda, por eso que no se terminaron los tacos, se comieron tamales también, pero oigan señores, que Dios me los bendiga, y hasta la próxima.